¿Qué es lo que te ha gustado? Pues supongo que al fin y al cabo todos estamos en el mundo y en cierta medida todas las modas te acaban influyendo, pero de una manera directa no, no me considero influido por la moda hipster. ¿Qué es lo que te ha gustado? Pues ahora tengo 22 y la última vez que me afeité completamente fue antes de cumplir los 19, o sea, 3 años y pico. No le doy ningún cuidado especial, pues como puedo cuidar el pelo, la lavo, etc. Pero no sé, lo pregunta mucha gente de hecho. Les parece raro que... o sea, les parece una pregunta recurrente lo de ¿con qué te lavas la barba? Pero no sé, con lo que es lo normal, como digo, al fin y al cabo la tengo en parte por comodidad y hago lo más cómodo. Se recorta de vez en cuando y tal, pero nada especial. No más de lo normal, en realidad. O sea, no creo que... hay gente que me ha dicho que sí que influye, otra gente que no. Al final supongo que son gustos, son opiniones y son maneras de verlo, pero yo a título personal creo que no. Gracias por ver el video.